Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta webinar de Tecnalia Live. Mi nombre es Eneliz Zamayoa, soy la responsable del laboratorio de metalografía y en la presentación de hoy mi compañero Unai Echeveste explicará la importancia que tiene la preparación metalográfica y las pautas necesarias para llevarlo a cabo adecuadamente. Unai Echeveste es técnico de laboratorio de metalografía del área industria de Tecnalia. Somos un equipo de nueve personas con muchos años de experiencia en el campo de la caracterización y del comportamiento de materiales. Antes de empezar quiero comentaros que a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla podéis ir lanzando las dudas que os vayan surgiendo y al final de la presentación tendremos unos minutos para poder resolverlos. Bueno, sin más comenzamos con la presentación. Eguno Nunei, ahorrera. Eguno Nunei, ¿está todo correcto? ¿Se ve bien? Bueno, de mí es que Nunei, gracias a todos los presentes. A día de hoy en esta webinar vamos a ver todos los procesos para una buena preparación metalográfica. Para ello, a modo de introducción veremos la importancia de una buena preparación metalográfica. En él, los diferentes equipos y la preparación paso por paso. Una vez acabemos con todos los pasos, entraremos en lo que es el revelado estructural, su selección y las diferentes técnicas de ataque. Y bueno, una vez finalizado con esto, vamos a ver unos pequeños casos prácticos en que se tratan los estudios metalográficos. Bueno, la caracterización metalográfica es una herramienta que se emplea para estudiar las propiedades microestructurales de un metalo a la acción. Y por ello es fundamental partir de una buena preparación metalográfica. Aquí vemos dos microestructuras. Una son martensitas y vainitas con la ostenita retenida en blanco y la otra la estructura perlítica. Para determinar el proceso de preparación es importante tener en cuenta los siguientes dos puntos. El objetivo del trabajo y las características de la muestra. Es importantísimo una vez obtenido toda la información, hacernos un esquema internamente y tener una idea del trabajo completo y final basándonos en la dureza y la utilidad del material, qué tipo de cortadora vamos a utilizar y así sucesivamente hasta el final. Clasificaremos estos procesos en dos métodos y bueno, nos vamos a iniciar el método destructivo que se rige por la normativa ASTM-E3. Este método destructivo se compone de cinco puntos que son la toma de muestra, el corte, la mutición, el lijado esmerilado, el pulido y una vez acabado todo esto tendremos que verificar ese trabajo. La toma de muestras varía en función del proceso de fabricación que ha obtenido esa pieza, el número de secciones que vamos a analizar, la orientación, etc. Vamos a ver aquí una imagen de una misma muestra en diferentes secciones, viene la transversal y viene la longitudina. Independientemente del sentido común de cuál es la sección o corte que vamos a mutir, como en el caso de la izquierda vemos que en el centro del círculo se ve el inicio de la fractura, por lo tanto nos decantaríamos de la sección más cercana al inicio para mutirla y pulirla. Sin embargo, según normas como puede ser la UNE-ENISO 4967 o la ASTM-45, que son para el conteo de inclusiones, nos exigen que estas secciones hay que tomarlas en sentido longitudinal. El corte. El corte, dependiendo de las dimensiones y homorfología de la pieza, de la cual se extraerá la muestra, se seleccionará la cortadora más adecuada. Tenemos que hacer una visualización de que el corte tenemos que dividirlo en tres partes. Una sería la dimensión y la morfología, la otra sería el objetivo del estudio y la otra, finalmente, sería la utilidad y la dulce material. Por tanto, para iniciarnos en el corte, tendremos que decantarnos por tres tipos de cortadoras. Una puede ser la cortadora automática orbital, otra la cortadora semiautomática y otra la cortadora, la de precisión, que esta suele ser para ya piezas más pequeñas y delicadas. A modo de detalle, vamos a decir que el uso de tanques de taladrina puede provocar el primer error por contaminación de la muestra porque cuando cortamos el cobre, toda la, vamos a decir, toda la cortadora, así igual como el tanque de taladrina, y evidentemente la taladrina se queda contaminada por esas virutas y ese polvo de cobre. Por tanto, una vez cortado cualquier tipo de pieza de cobre, recomiendo totalmente hacer un lavado exhaustivo y desechar esa taladrina. El objetivo del estudio puede condicionar el proceso de corte. Vemos aquí, puede ser en seco o con taladrina. Y el ejemplo que os tengo que poner es que, por ejemplo, nos pueden traer una pieza la cual tenemos que cortar para hacer un estudio por EDS o SEM y no podemos cortarlo en taladrina porque esa misma taladrina tiene unos elementos en el aceite que pueden distorsionar el resultado del estudio. Como bien decíamos al principio, la selección del disco también dependerá de la dureza de la utilidad del material. Aquí tenemos una amplia gama de discos que tenemos en nuestro laboratorio y a la derecha un diagrama en el que el proveedor nos indica, dependiendo de la dureza y la utilidad, qué tipo de disco deberíamos utilizar. No es algo habitual, pero a modo de ejemplo, en muestras compuestas de diferentes materiales conviene cambiar el disco en mitad del proceso de corte. Bueno, la mutición. La mutición se emplea para facilitar el proceso de pulido y esta se diferencia en dos tipos de mutición. Una es en frío en el cual se vierte una mezcla de resina y el catalizador sobre la muestra colocada en un molde y se deja que actúe para que esté fragué. A modo de truco, decir que conviene tener un equipo de vacío para extraer y desgasificar esa resina y la resina pueda penetrar en todas las vetas y poros que pueda contener la muestra. Por otro lado, el segundo tipo de mutición puede ser el caliente con resina genólica en la cual se coloca la muestra dentro del equipo de mutición, vertemos la resina en polvo y mediante presión y temperatura obtendremos la proveedad. A mano derecha vemos el diagrama del cilindro de la mutidora en el cual se ve una muestra al cual le vertemos la resina y en el centro vemos nuestras embutidoras con los diferentes colores de resinas que como un sencillo truco podemos utilizarlo para diferenciarlos de los meses y a la hora de seleccionar las probetas visualmente se nos haga más fácil. Bueno, estos tres parámetros serán importantísimos para el proceso de lijado y el esmerilado que son la presión, el tiempo y el área de las muestras. En este diagrama podemos ver que a modo de ejemplo como para un área de 40 centímetros cuadrados deberíamos de aplicar una fuerza de 200 newtons y un tiempo de 5 minutos de pulido. Nunca, y les repito, nunca debemos de excedernos de 300 newtons de fuerza. Lo que podemos hacer es utilizar más tiempo de pulidos en caso de que el área de la muestra sea superior. para que ese tipo de pulidos sean factibles vamos a utilizar dispositivos llamados holders que permiten pulir automáticamente una o varias muestras. En función del equipo que se emplee las clasificaremos en holders para presión central y holders para presión individual. De izquierda a derecha vemos los holders para la presión central con diferentes geometrías de muestra. En la imagen central vemos las probetas indicadas por las líneas geométricas rojas para mantener un buen equilibrio y a mano derecha tenemos un holder de presión individual. Bueno, vamos a diferenciarlos en dos etapas que uno sería el planeado y el otro el lijado o el esmerilado. En la primera etapa de planeado tratará de rebajar y dejar todas las probetas en el mismo plano y restar la deformación producida por el corte. En el diagrama de la derecha podemos ver cómo entran y penetran de derecha a izquierda están numeradas del 1 al 3 cómo entran las muestras o sea, perdonadme, la muestra con las partículas de sí y empiezan a cortar y eliminar la muestra en la que es la salida. La segunda etapa que es el lijado y el esmerilado se elija cuando el material para preparar es dúctil o muy dúctil y utilizaremos platos de esmerilado en muestras con una dureza superior a 150 micras. Siempre la dureza del abrasivo tiene que ser de 2,5 a 13 veces mayor la dureza de la muestra. Las lijas contienen partículas de SIC que crean un efecto de cuchilla de corte pero no siempre tienen que ser las partículas de SIC o no siempre las lijas tienen que ser de carburo de silicio. En caso de tener que analizar por vía análisis de imagen perdóname por análisis químico el silicio si nosotros lijamos esas muestras con carburo de silicio podemos distorsionar esa cantidad o esa proporción en ppn de silicio por tanto deberíamos de utilizar lijas de circonio. Los platos de un engrilado con sus celdas ásperas sirven para un desbaste más fino y un acabado superficial mejor. Las lijas se pueden inflar en seco pero no así en los platos de esmerilado. Bueno y para acabar perdóname me he saltado para acabar vamos a tocar el quinto punto que es el proceso de pulido. El pulido final debe eliminar los daños previamente provocados en operaciones anteriores. Para ello se utiliza diamante como abrasivo y tendrán en cuenta los siguientes parámetros que son el tiempo la lubricación y el lavado. El tiempo depende de la superficie total que vamos a pulir pero siempre y repito siempre debe ser el más breve posible. Tendremos que ajustar los tiempos de pulido al máximo para evitar ciertos defectos de pulido que los veremos más adelante. la lubricación se debe conseguir una humedad óptima para la eliminación del material sea adecuada nunca demasiado seco para evitar fricciones o nunca demasiado mojado para evitar el aquaplaning de las muestras sobre los platos que vamos a utilizar. Esta lubricación puede ser en base a agua base a alcohol o base a aceite. Para el lavado nos tendremos que hacer con un buen pedazo de algodón y lavar cuidadosamente con abundante agua para eliminar los restos de pulido. Es decir que cada material tiene su propio proceso de pulido y que los materiales sensibles al agua serán lubricados y lavados sólo con alcohol. Bien una vez finalizado todo esto lo que vamos a hacer es testear o verificar ese acabado. Por lo tanto una vez finalizado el proceso de preparación debemos de examinar todas las probetas para verificar mediante la microscopía óptica que están bien preparadas. Aquí un microscopio invertido convencional y unas micrografías en el cual hemos preparado para hacer unos estudios en el cual en la parte superior vemos un grafito que contiene flotación y en la parte inferior una grieta en un radio de acuerdo. Decir que el estudio es factible de esta manera quiero decir que si aparecen rayas no tenemos por qué volver atrás si el estudio se puede realizar como en estas micrografías aunque tengan unas pequeñas rayas. Volver atrás en el proceso pudiendo realizar el estudio con esos pequeños defectos sería aumentar el gasto de los fungibles y por tanto el económico. bien esos defectos de los que hemos hablado durante el proceso de preparación pueden ser los siguientes las rayas que todas las conocemos que suelen ser por falta de tiempo de pulido o por contaminación de una partícula sobre el paño de pulido que si no somos cuidadosos y que hay algún tipo de partícula y cada vez que gira ese plato nos producirá una raya en la muestra la contaminación del susodicho cobre del que hemos hablado en el corte que por la deposición de ese cobre en este caso concreto luego el estudio puede ser distorsionado o no en este caso vemos que es una estructura ferritoperlítica de una fundición nodular en el que bueno hemos visto una deposición pero no es trascendental las gritas pueden aparecer en materiales duros y frágiles por un exceso de presión durante el lijado y el pulido más defectos pueden ser los de arranque en muestras frágiles por falta de lubricación durante el pulido y un tamaño de agresivo superior al de las partículas las colas de cometa suelen ser por un lijado y un pulido unidireccional y generalmente ocurre cuando pulimos esas muestras manualmente en el corte también podemos producir los defectos que luego al final del estudio aparecerán como quemazos y esto se debe por falta de lubricación durante el corte las incrustaciones son partículas agresivas del corte o del lijado los cuales nos indican que muchas veces tenemos que renovar esas lijas el relieve se debe a un exceso de tiempo de pulido y el redondeo de bordes igualmente pero también puede ser el caso que haya una diferencia de dureza entre la resina y la muestra otro defecto que es la deformación y el más engorroso de todos se da en metales lútiles por fricción exceso de presión y falta de tiempo de pulido a modo de truco solemos utilizar en nuestro laboratorio es que cuando pulimos los cobres como podemos ver en estos dos ejemplos en la parte superior puede indicarnos de que ese proceso de pulido está acabado y lo verificamos como bueno pero si aplicáramos el filtro de campo oscuro podríamos ver como a mano izquierda el cobre está bien pulido pero a mano derecha el cobre se ve lleno de rayas de deformación por tanto nos indicaría que tenemos que pasar más tiempo de pulido bueno hasta aquí ha sido el método destructivo en esta clasificación de procesos ahora vamos a adentrarnos en el método no destructivo el cual se rige de la normativa ASTM E1351 este método no destructivo es comúnmente conocido para todos como réplicas metalográficas tiene tres puntos evidentemente su verificación y un cuarto revelado sobre el acetato el primer punto el desbaste el desbaste se realiza mediante una moladora con la cual trataremos de eliminar todos los óxidos e impurezas que podamos tener en la superficie aquí nuestra querida escultura del peine de los vientos de Donusti en el cual nos decidimos por una superficie allegada a una zona donde podría ser un pulido fácil para no tener que tener problemas de pulido y bueno a mano derecha el acabado tras el desbaste de esa moladora el hijado de pulido son procesos que tratan son similares al método destructivo y tratan de eliminar las rayas originadas en etapas anteriores con lijas y paños de grano cada vez más fino aquí sin embargo estábamos puliendo con el equipo de pulidora de campo y aquí podemos observar en la imagen de la derecha el acabado tras el pulido en el que hemos aplicado un acetato igualmente que el resto de procesos y métodos aquí también tenemos que hacer una verificación de la réplica metalográfica con la peculiaridad de que este tipo de trabajo se hace en in situ y lo haremos con un microscopio de campo bien aquí podemos ver los diferentes útiles que utilizamos para aplicar las réplicas que pueden ser la acetona los acetatos los portas de cristal y las pipetas pastel aquí estamos retirando la primera imagen de la izquierda la réplica después de haber colocado el acetato en el cual se quedará el negativo de esa estructura revelada donde a mano derecha podemos ver esa microestructura constituida por ferrita y perlita decir también que en la actualidad no tenemos por qué llevarnos el acetato al laboratorio analizarlo y hacerle las micrografías porque existen cámaras digitales las cuales podemos obtener micrografías in situ bien disculpadme porque se me ha aparecido aquí bien el revelado estructural aquí haremos una selección de las técnicas de ataque diferentes el cual también se denomina el arte del revelado una vez que la muestra metalográfica está debidamente pulida la siguiente etapa es el revelado de la superficie preparada en función del material y el objetivo del estudio se selecciona el ataque a emplear y en función del método se puede clasificar los ataques en ataque químico y ataque electroquímico bien el ataque químico es el revelado de la muestra mediante un reactivo preparado previamente aquí aquí como podéis ver impregnamos la muestra con italia al 4% y conseguimos el revelado de un bandeado el cual luego hemos hecho una micrografía y esta es una microestructura constituida por ferrita y perlita el ataque electroquímico es lo mismo que el ataque químico pero este se sumerge en el reactivo previamente preparado y le induciremos un determinado voltaje de corriente eléctrica los equipos de ataque electroquímico suelen ser el que vemos aquí a mano izquierda y aquí tenemos una estructura de capa refundida en un base en níquel tras ese ataque electroquímico diferentes ejemplos de ataque en diferentes muestras aquí tenemos peculiaridades como las de con el mismo reactivo podemos atacar diferentes materiales y como el mismo material o la misma muestra atacando con diferentes reactivos podemos obtener diferentes estructuras en la parte superior izquierda vemos un acero al manganeso atacado con el nital al 4% el cual revela un tamaño de grano austenítico en la parte central obtenemos la estructura de martensitas y venidas y venidas reveladas en un acero al carbono y atacadas con el 4% el cual también hemos atacado con ácido pícrico y lo que hemos conseguido revelar es el tamaño de grano austenítico en la parte inferior tenemos un acero inoxidable de dupes el cual hemos atacado con hidróxido sódico al 40% mediante el ataque electrolítico y el aluminio de la serie 5000 atacado también con ataque electrolítico con el equipo de electrolítico con Barker y en el que hemos utilizado un filtro de luz polarizada para realizar el tamaño de grano para finalizar podemos ver este titanio 6 aluminio manido 4 atacado con Kroll bien aquí cabe decir que es estas micrografías son para comparar el método destructivo y el método no destructivo en la parte de la izquierda vemos como hemos revelado las estructuras con reactivo y hemos realizado las micrografías y a mano derecha hemos hecho lo mismo pero sobre el acetato del cual hemos obtenido el negativo de las estructuras anteriores como veis se puede hacer el mismo estudio sin ningún tipo de problema bueno finalmente entraremos en los casos prácticos y nos iniciaremos por el primer caso que son los componentes electrónicos el objetivo de este estudio analizar es la presencia de las grietas y la porosidad de la soldadura y la preparación metodográfica para ello ha sido el siguiente en el corte hemos extraído el componente pero nunca seccionaremos este componente siempre obtendremos el componente de la placa de PCB pero si induciéramos cortes sobre ese tipo de componentes bien sean cerámicos o de otro tipo podemos inducir grietas en esas soldaduras la mutición la hemos hecho en resina de epoxi en frío con un tinte especial el lijado el pulido ha sido rebajar mediante lijas hasta el inicio del pin o la mitad del pin luego hemos pulido de manera correlativa con 6 micras 3 micras y una micra con paños y hemos finalizado con un paño sintético y sílice coloidal de 0,4 micras en este caso el estudio no tenía revelado y el resultado y el resultado es que no se observen grietas y se observa una porosidad el cual está permitido el segundo caso práctico es un acero inoxidable duples en el cual hemos tenido que determinar el porcentaje de ferrita para la preparación metalográfica simplemente hemos tenido que utilizar un disco de dureza media porque la utilidad del material no requería nada más hemos emitido en caliente hemos utilizado un proceso de pulido en el que primeramente hemos planeado porque teníamos más muestras en el holder hemos utilizado platos de esmerilado y hemos pulido con los paños y hemos acabado con los paños sintéticos y sílice coloidal de 0,4 micras en este caso sí hemos inducido un ataque electrolítico con un reactivo de hidróxido sódico al 40% el resultado ha sido que el porcentaje de ferrita está dentro del intervalo específico en el cual en el análisis de imagen que le hemos aplicado podemos ver la ferrita coloreada en cian y la austenita en magenta bien para finalizar tenemos el tercer caso práctico que es un examen macroscópico el objetivo es el análisis de esta soldadura la preparación metalográfica ha sido la siguiente el corte el cual no lleva un corte metalográfico pero es evidente que para poder analizarlo nos han tenido que traer un corte de sierra el cual no hemos embutido por sus dimensiones y porque el análisis no lo ha requerido y hemos optado directamente por un esmerilado y un acabado con diamante de 3 micras el revelado en este caso ha sido químico con un reactivo de nital al 10% el resultado ha sido que no se aprecian indicaciones relevantes y que se observa una segregación central bueno a modo de resumen y para finalizar esta pequeña ponencia decir que la preparación metalográfica y el revelado son pasos fundamentales para llevar a cabo una buena caracterización metalográfica y evitar malinterpretaciones el proceso de preparación debe ser apropiado para cada muestra la selección de ataque y sus condiciones varían en base al material y el objetivo del estudio bueno Esker y Casco y Esker de Maia Esker y Casco Unai Eneriz se te ve Eneriz No te digo está silenciada Vale Bueno Esker y Casco Unai Gracias a todos Antes de comenzar con las preguntas bueno os comento que la presentación la vamos a subir al canal de YouTube de Tecnalia y además bueno a los asistentes también nos enviaremos un mail con el link y bueno pues tenemos unas cuantas preguntas así que bueno vamos a intentar contestarlas ¿Vale Unai? Vale Preparados Vale Bueno pues empezamos A ver nos preguntan ¿Puedes contaminar la muestra con SIC en el lijado y en el pulido? Por supuesto sí lo hemos visto en la ponencia como en el apartado de efectos teníamos un defecto denominado incrustaciones el cual puede inducirse por no cambiar las lijas más a menudo hay gente que intenta aprovechar al máximo esas lijas pero hay que recordar que las partículas de SIC que hacen el efecto cuchilla para cortar las muestras se quedan rondando por el plato por tanto si ejercemos algo de presión pueden incrustarse si el material es dúctil Vale muy bien vamos con la siguiente el alcohol te puede manchar la muestra ¿cómo puedes evitar esto? y por otra parte el agua ¿no te podría oxidar la muestra de acero? Sí a ver materiales sensibles materiales sensibles al agua hemos comentado como en la lubricación tenemos que tener en cuenta que hay que lubricar con lubricantes base de alcohol y el lavado hay que realizarse con algodón siempre y me has preguntado algo más Neritz acerca de el agua a ver si no podría oxidar sí por supuesto que puedo oxidar el alcohol a ver si puede manchar el alcohol ensuciar eso es eso se me olvidaba a ver nosotros en nuestro laboratorio utilizamos un alcohol de alta dureza no quiere decir que haya gente que no se la pueda permitir y yo lo entiendo perfectamente el cual puede utilizar un alcohol de farmacia o otro tipo de alcoholes los cuales siempre pueden tener impurezas y degradar nuestra superficie obtenida mediante el proceso de pulido Vale la siguiente cuando se corta en seco ¿qué medida tomáis para no alterar la microstructura de la muestra? Bueno eso es un miedo que siempre suele estar ahí cuando cortamos en seco para realizar las muestras ya que podemos inducir quemazos y podemos distorsionar los resultados pero nosotros en nuestros laboratorios disponemos de discos de corte y de sierras también por tanto en muchas ocasiones si las dimensiones de la muestra lo permiten en vez de cortar con los discos de corte lo solemos cortar con las sierras Vale vamos con otra esta nos hace ECAIN ¿qué soleis tener en cuenta a la hora de decidir si realizar embutición en frío o embutición en caliente? Bien la naturaleza de la muestra es la que nos va la que va a determinar qué tipo de embutición realizar a modo de ejemplo podemos decir que si vamos a analizar el espesor de un barniz sobre una muestra si ese barniz lo metemos en la embutidora ese proceso de embutición mediante temperatura y presión puede degradar la superficie y estropear lo que es el espesor o directamente el barniz por tanto nos decantaríamos por una embutición en frío pero eso muchas veces aunque sea lógico te lo dice la experiencia Bien muy bien Laura nos pregunta ¿podríamos cortar materiales cerámicos? Sí por supuesto en esa gama de discos que aparece en la ponencia las centrales las que están en el centro son de discos de diamante que son las que nosotros recomendamos para cortar bien cerámicas o metales duros Otra pregunta también de Laura ¿se pueden hacer réplicas en un inoxidable austenítico? En caso de que sea así ¿cómo revelaríamos la microstructura con ataque químico o electrolítico? Por supuesto por supuesto que se puede se puede hacer con las réplicas metalográficas se puede hacer lo mismo que hacemos en método destructivo lo único que tendremos que tirar de bibliografía ver qué tipo de ataques necesitamos para ese inoxidable austenítico y hacer un proceso de pulido normal y corriente como el que haríamos en método destructivo con los paños correspondientes Muy bien vamos con la siguiente nos preguntan ¿cómo diferenciáis si la grieta ha sido originada durante la preparación o si es propia de la muestra? Bueno eso es un gran hándicap eso hasta que te vas a poner en ello en ese pequeño esquema que nos hacemos mentalmente es cuando tenemos la idea de decir ¿y si está grietada? ¿cómo vamos a saber si no lo hemos inducido nosotros en el corte? Bueno en este tipo de casos lo que se suele hacer es a esa resina de epoxi se le añade un tinte fluorescente el cual después del proceso de pulido podemos ir al microscopio óptico meter un filtro fluorescente y veríamos por contraste de que esa grieta ya estaba porque tiene la resina introducida dentro de la grieta no sé si me explico Enerith Sí, sí Se ha entendido ¿verdad? Se ha entendido De todos modos siempre se puede escribir al correo y contestaremos más más detalladamente Eso es Vamos con otra ¿Cómo determináis los tiempos de ataque? Es una pregunta difícil Voy a contestar siempre siendo muy cautelosos Es decir igual que igual que el proceso de pulido el tiempo cuanto más breve mejor Entonces si vamos a impregnar de algún tipo de reactivo la superficie de pulida para revelarla la recomendación es atacar poco tiempo verificar el microscopio si nos sirve para hacer el estudio que queremos realizar y si vemos que necesitamos un poco más de ataque volver a atacar otro poquito más Siempre será mejor eso que no quemar en la muestra obtenida mediante el proceso de pulido Muy bien Ecaim nos pregunta Has hablado de pulido automático En caso de pulido manual las etapas son las mismas ¿Podría estar algún consejo para mejorar el acabado de las piezas? Sí pero aquí tomará en cuenta mucho la experiencia y la mano del técnico de laboratorio Es decir Bueno como yo empecé en esto hace ya 16 años lo que aprendí fue utilizar lijas de forma manual Una vez vine por suerte a Tecnalia aquí ya tenían equipación automática en el cual le damos al botón y ese disco empieza a girar pero siempre hay que tener en cuenta para no producir esas colas de cometa que la muestra hay que ir girándola en las lijas de 90 grados en 90 grados Por ejemplo podemos iniciarnos en una lija de 120 para pasar la lija de 220 giraríamos a 90 grados para la de 500 volveríamos a girar 590 grados y así sucesivamente Sin embargo en los paños lo que tenemos que hacer es coger la muestra con los dedos fuertemente pero con mucho cuidado de que no se nos resbale de la mano y nos pueda producir cortes y girar en contra del sentido del que va el paño de pulido Muy bien y bueno vamos con con la última que nos preguntan ¿Cómo se revela la austenita retenida? Bueno voy a decir que la austenita retenida no se revela se revela el resto de la estructura podemos podemos ver se puede observar atacando con nital al 4% perfectamente pero si le queremos dar mayor contraste existe un reactivo que es el llamado veraja que estaba creo para los que quieran revisarlo en la primera imagen de la ponencia ese veraja colorea las martensitas y las vainitas y la austenita se queda sin colorear no se revela por lo tanto se quedará blanquita blanquita y podemos determinarla o hacer un porcentaje o determinar un porcentaje ese veraja no me acuerdo de las proporciones pero creo que recordar que era clorhídrico con bifluoruro amónico se enrasaba a 100 mililitros y luego se añadía un gramo de de metabisulfito potásico pero habría que revisar bien la bibliografía muy bien bueno pues muchas gracias Unai con esto terminamos y bueno en caso de que quede alguna duda por ahí en el tintero os animamos a que le escribáis a Unai ahí tenéis su correo y también su teléfono si queréis poneros en contacto y nada pues estaremos encantados de responderos ¿verdad Unai? Como todos los días Mi Esker y gracias a todos por vuestra presencia Bye Es que rico ¡Gracias, go!